Muy buenas chicos, si queréis saber como hacer esta incursión de invasión en los nodos mutantes en dificultad 1.4 En este video os lo enseñamos todo, los 3 nodos incluido el del boss Así que no esperen un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Soy Kanek, si de vuestra primera vez aquí no lo veis, da al botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí Por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo video Intentamos en traeros las últimas novedades Y hoy volvemos con nuestras guías de las incursiones, de este caso de invasión Va a ser 1.4, va a ser los nodos mutantes, los 3 nodos Empezaremos por el primero, después el segundo y después el boss, ya está así como funciona Obviamente sé que puede ser que ahora mismo a los jugadores veteranos menos les haga falta Sabéis que esto se hace en automático, en 3, en 2 minutos Pan, auto, pan, auto, pan, auto Y ya está, y están hechas En el futuro 1.5 ya me han dicho que jugar la manual Cuando llegue a la dificultad 5 de esta invasión os lo traeré en los vídeos Pero mientras tanto, pues bueno, me apaño como puedo Y bueno, os lo he traído en cuanto he llegado a la siguiente dificultad Sé que a muchos a lo mejor no os hace falta esto Pero bueno, si llegáis aquí y no tenéis un equipo tan subido Quizás os hace falta la gameplay para saber cómo pasar, a quién hacerle focus y a quién cargaros Así que bueno, sin más preámbulos vamos a empezar por el primer nodo Y el equipo que vamos a utilizar no es otro que el de la semilla de la muerte Ya lo veis aquí, este es como tengo mi equipo Si vayas es un equipo ahora mismo muy maxeado Están casi todos, bueno, todos a categoría 17 E hizo 8 de nivel 5 todos, salvo Psylocke Que es la unidad que me queda del equipo Y nada más, están muy tochos Obviamente por poder y por stats Suelo dejar en medio Arcángel y a Magneto Porque es un poquito el más prescindible Hace lo de las cegueras y como si se mueran, da igual Y Psylocke, porque son los más viejos Tengo todas las estrellas y tal Aunque bueno, ahora la bestia oscura y Nemesis son farmeables Con lo cual dentro de poco esto le daré igual, ¿no? Pero hasta ahora, como eran los que menos estrellas tenían Prefería tenerlos en los laterales Más que nada para garantizar su supervivencia Aquí no tenemos un tanque per se No tenemos nadie que aguante los golpes Se van todos curando y manteniendo más o menos Pero es lo que hay Entonces me gusta llevarlos así Obviamente todos los atacantes y la bestia hostigador Para conseguir el triple ataque con todos nuestros ataques Y ya está Si tenéis alguna duda en cuanto a ISO 8 o las habilidades El mejor es mejoras a mejorar E ISO 8 de este equipo de la semilla de la muerte Y es el equipo que se utiliza al menos ahora Y por lo menos yo entiendo que durante un añito Por lo menos Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este primer boss? Pues obviamente siempre Con un equipo que pede tantos efectos negativos Son molestos los dispels Entonces Fai y Label es un gran problema Y la ardilla es el otro Más allá del resto del equipo Creo que no hay ninguno más que dispele Con lo cual son los dos que nos tenemos que arreglar al principio Así que ahora que los nuevos mutantes Sabéis que todos los Los Perdón, protectores Empiezan con Con provocación Lo cual es un fastidio Porque no podemos tarjetear A quien queramos Pero bueno, por lo menos Fai y Label es uno de ellos De los que podemos tarjetear Porque es protectora dentro de la cave Con lo cual podemos empezar con ella Y luego después Cebarnos con Con capa Porque no queremos que tire el ulti Pero una ceguera Nos lo quitamos Con lo cual Si podéis ampliar esa ceguera con Magneto Y tenerle dos turnos Está anulado No hace nada Y lo único Que el viso Si que ahora nos fastidiará Porque es inmune a las cegueras Y como digo Controlar a Faila A la ardilla Y a De Capitán América Sam Porque son los que nos pueden fastidiar Capitán América Sam Más que nada Porque acelerar a todo el mundo Pasa un turno rápido Y bueno El tema de las cegueras No afecte tanto Kimping nos puede fastidiar un poquito Con el tema de los De los minions que ponen Pero también Bueno Y por la provocación inicial Porque también es protector Y un poquito más El resto nada Es un nodo facilito Al principio no hay mucho problema Ok Vamos a comenzar Si algo nos arrancamos Tenemos ahí las provocaciones O Auto Tenemos las Todas las cegueras De hecho vamos a meterle A uno de estos Por ejemplo A Faila A TXPL Vamos a meterle Ahí el ulti Pam pam Se queda tiritando Perfecto Vamos a bloquear aquí Al amigo Kimping Podríamos haber dicho Al revés Haber machacado A Kimping Y haber bloqueado A Faila Pero wow Creo que me da tiempo A matarla Con Con el amigo Nemesis De hecho Vamos para allá Vamos a orientarlo Con esto debería morir Faila Bell Perfecto Nos protegemos Bastante bien Kimping la dejamos Para el arrastre De efectos negativos Con lo cual Vamos a Yo creo que Capa está cegado Esa parte está bien La ardilla Me encantaría Reventarla Vamos a rebotar A dispelear A esta chica Otra No sé No sé No sé Creo que casi Me interesa Bloquear ahí A Capitán Sam Antes de que me haga Lo de la velocidad Creo que ahora mismo Si voy a ir a por la ardilla Antes de que dispelee Voy a intentar matarla Antes de que dispelee Porque si no Son un montón de hemorragias Y cosas que perdemos La verdad es que es una lástima Vale Bajo Un Falcon Bajo Polaris Bajo Puñal Puñal está con Con capa Si voy a que fallaría Es cierto que fallaría Pero bueno Vamos a bloquear aquí Convertimos todo lo que hay alrededor Ahí bloqueamos a Puñal Que cure O que haga cosas El resto no me preocupan demasiado Quizá un poco Kate Pero bueno Creo que nos apañamos Vamos a ir con Capisán Por ejemplo Al principio Falcon Deberíamos poder reventarle Antes de que nos haga nada Pero bueno Voy a darle un poquito De amor A Kate Que me parece que estaba Descuidándola un poquito Creo que a todos los que estén Aquí alrededor Vamos a ponerles Unas hemorragias Vale Tenemos 6 Debería bajar No, no debería bajar Nada más De hecho voy a gastar esto ¿Por qué? Pues porque así los junto Y porque eso se va a recargar Al principio de la siguiente pantalla Con lo cual no tenemos problema Vamos a ver Capisán Que creo que esa Diría que no es inevitable Pero sinceramente Su kit es tan viejo Que ya no me acuerdo Es que su kit ya tiene 4 años Por lo menos Por lo menos Por la vez muerta Capisán muerto Elsa muerta Kevin muerta Falcon muerto Vale Pues básica Y terminamos Este primer nodo Y... Plam Muertas Vale Perfecto Pues vamos a darle Con casi todas las habilidades cargadas De cara a este segundo nodo Perfectísimo Vamos a ver el segundo nodo Enemigos a tener en cuenta aquí Obviamente Omega Red Obviamente Big Vision con Big O sea con Vision Que hacen ahí buena sinergia los dos Tenemos un par de Iron Man Que hacen bastante Pupa Pero bueno También Deathloop Que hace mucho daño Y Silver Surfer Si podemos pararle Cuanto antes de caga el Ulti Mucho mejor Salón Carter Será la Controles Si la podemos Dejar tonta O cegada Los malgastará Y aquí Que no malgasten cosas Creo que solo Visión Cuida con Big Porque nos puede Quitar todas las cegadas De turno 1 Si Si no las tuneamos O la paramos Porque bloqueo habilidades No puede pararla Tenerlo en cuenta Vale Así que vamos a ir para allá Y a ver si A puro daño Puro Podemos acabar con Con ella Ok Pues Vamos a comenzar Obviamente Estos Empiezan ya Con provocación Así que Boom Cegamos ahí Podemos quitar Alguna de las provocaciones Parece que no Tiene esa suerte Pues nada Tiramos de Ulti Así nos quitamos La subida de defensa Que hombre Mal nos va a venir La verdad Vamos a por el otro A lo mejor Tienen que tirar Ahí tienen que tirar El bloqueo de habilidades Os explico por qué Porque habría convertido Todo lo positivo En negativo Y ahora Visión va a convertir Estas Invencibilidades Las va a convertir En sigilos Que es un coñazo Un coñazo Máximo Y es una lástima Porque no podemos pararla No a tiempo Una auténtica Lástima A ver bueno Que le vamos a hacer Lo más que puedo hacer Es intentar dispelearla Con Psylocke Para que no Tenga tantas cosas Positivas La próxima vez Porque no voy a ponerle Nada negativo Y la bajada de defensa Se va a convertir En subida Con lo cual Dispeleo un poco Al resto Y que tengan un poco Menos de cosas Salvo ella Que va a tener mucho Pero bueno De hecho ya se habían puesto En sigilo Porque había bajado El 50 Con lo cual Ni tan mal eso Esa es la única habilidad Que nos podía fastidiar Un poquito Ahora con Psylocke Intentaré quitarle Los efectos negativos Al equipo Bueno A lo mejor Los dispeleo directamente Con Es posible Que los dispelee Directamente con Con Arcángel Yo creo es más rápido Esa es lo que es bastante lenta Así que vamos a sentarlo De esta manera Y así ya le quitamos Los efectos negativos Que luego nos hemos cargado Ahí a uno Boom El resto siguen cegados Con lo cual Perfecto Voy a ir a por el único Que no le va a afectar El tema de la cegera Que es Iron Man De hecho Todo lo que teníamos Con el señor Vamos a repartirlo Así Que todo el mundo Tenga un montón De efectos Positivos Boom Bam Muerto Perfecto Vale Lo mismo Vamos a dispelear Ahí Pim 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 Dispeleamos a todos Ahora deberíamos ir a por Los Deathlock Y los Iron Man Vale Y explico el por qué Porque son los que pueden Los que no van a fallar Un Iron Man fuera Con el especial Visión Si que es verdad Que a lo mejor También deberíamos acabar con él Pero bueno Vamos a utilizar Otra vez Esta cegera Porque me gusta Porque reparte mucho daño Porque Iron Man Básicamente con esas cegeras Con todo eso ha muerto Vamos a por Deathlock Antes de que dispare Con esas hemorragias Que creo que se ha muerto Lo mismo Vamos a por Visión Que es el que puede Tenernos el golpe Que nos dispelé Con su rayo láser De la Mega Muerte Con el que dejó A máquina de guerra Ahí en En silla de ruedas Y fue reemplazado Por un Skrull Muere Eso por Eso es por Por Roddy Y ya está Vamos a terminar el nodo Y listo Y vamos a por el siguiente Lástima A lo mejor No tiene que haber gastado El ulti de Arcángel Ha podido ser un error Sobre todo Teniendo en cuenta Que vamos a dar por un boss Pero bueno No pasa nada No, el boss No, de Cíclope La Felio Pues bueno Es un nodo Completito La verdad Tiene aquí al final Como renacimiento Pero no es más Debíamos llevarlo Más o menos Todo bien orquestado Si teníamos ya la maquinaria Y control Fetos negativos No deberían Ni siquiera llegar a tomar un turno Y si lo toman Deberían estar cegados Porque tenemos Varias cegueras Con Magneto El inicio puede ser Un poco más complicado Porque tenemos un Magneto Que nos va a cegar a nosotros No lo podemos dispelear Con Arcángel O con Sylo Guardar sus habilidades Tanto el especial de Arcángel Como el ulti de Sylo Tenemos una bestia oscura Que puede hacer un clon Nos puede controlar Con su ulti Bestia Sinceramente no se ni Caza aquí Tengo que es para dispelear A Bishop Porque no hay mucho más De los X-Men por acá Bueno, miento Y a Cíclope Pero Cíclope Es algo que nos meta el ulti Y el ulti No está Fenix Para que le dé su vida Ataque Se ve que el ulti Es inevitable Pero al final Es un personaje antiguo En principio No debería ser mucho problema A Zemo No le afectará A la ceguera inicial Por su inmunidad Pero bueno Luego le podéis meter Una segunda ceguera Y ya está Si el bloqueo Os ha metido Pues podéis utilizar A Sylo Guardar Ángel Para devolvérselo a ellos Moon Knight Una vez que esté cegado No es una amenaza De la misma manera Que Bishop tampoco lo es Cuando maje la segunda oleada Cuidado con Emma Porque podéis pelear Todos los fitos negativos Cuidado con Capisán Porque puede acelerar A todo el equipo Que es un poco lo mismo Que pasaba en el nodo 1 Bueno ya está Luego el renacimiento Sinceramente No van a hacer nada Baja Peggy primero Y después bajan Sus dos tres Yo me suelo clonar Si voy bien No habito curas A la gente Venom Para aumentar un poquito El daño Aunque es un clon Y su daño Es un poquito más Más limitado Si queréis clonar Un Capitán América Sam Para que haga provocación Y aleje un poco De daño del equipo Tampoco es mala idea O una Emma Frost Conseguís un Dispel ¿Vale? Nada más Vamos para adelante Vamos aquí Aquí muchas veces Hay gente que pone Cambia a Sylo Y mete Apocalipsis Podría estar bien Vale Pero creo que perdemos Sinergia Y creo que no es necesario Que el equipo Puede sobrar Es un nivel Torchísimo De hecho un 1.5 Creo que tampoco sería problema Y os lo traeré Cuando empiece a jugarlo Vamos para allá Ok Vamos a comenzar Y Vamos a Repartir justicia Ahí Primero Amigo Bishop Perfecto Ya están todos Con ceguerita Muy menos El amigo Zemo Claro Que estaba con la inmunidad Me gustaría meterle El bloqueo A Faila Para que no os dispelee Bueno Esto me puede valer La verdad Pero bueno El bloqueo Podrías meter igualmente No te voy a decir Que te libras Vale Entonces va a cegar Vale A lo mejor Si se va a librar Del bloqueo Si señor Porque este chico Puede fallar Con lo cual Voy a tirar de básica Que falle la básica Y ya está Con Arcángel No voy a poder Dispelearlo ahora Quizá con Sylock Pero Con esto Lo malgasto Pero nos ponemos Contraataques Creo que puede estar bien Aunque lo malgaste Dentro de cabeza Llevar la asistencia De la bestia Y ponemos Contraataques A todo el mundo Que creo que no está mal Vale Ahora si Vamos a repartir Las cegueras Se venga He puesto la ceguera A alguien Que no tuviera ceguera Como Faila Bill Ya tenía Con todas las hemorragias Creo que se morirá Sinceramente Creo que se morirá Pero No podemos arriesgarnos Así que Ahora Intentaré meter Algún ataque de área A todo el mundo Vale Nos aceleramos De hecho Tenemos Ahora mi últimas Cosas de Arcángel Vamos a repartirlas Está cegando este Vamos a intentar Ir un poco Por Cíclope Que le habíamos dejado En el lateral Ahí le ponemos Unos efectos negativos Pasamos todo lo positivo Que tenían A todo el equipo Con lo cual Tenemos ahora un montón De contraataques Desvíos y todo Fijaos la cantidad De golpes Que vamos a pegar ahí Moon Knight Como estaba cegado El pasado de él Si no le habría hecho Objetivo Y debería ir A por Zemo A lo mejor Debería haberle hecho Objetivo a Zemo Pero bueno Tampoco No es nada más Vamos a volver a tirar La ceguera Para quien quedara Ahora sí que verá Contraataques Y esa parte Y esa parte me gusta mucho Vale Pues sí que teníamos Ahora mismo Ese especial De Nemesis Con lo cual Nos pasamos La subida de ataque A todos Le quitamos Todas las cosas Que tenía El Capitán América Y no tenemos No tenemos efectos negativos Con lo cual Podemos empezar A dispelear Hay una Peggy Ahí al fondo Que no la había visto Que no se nos pase A esa sí que la podía Rebloqueado Y de hecho Puede que la robe La subida de defensa Y lo otro Las regeneraciones Tenemos que empezar A meter más áreas Aquí Hay demasiados personajes Hay que controlar Un poco A Emma ¿Vale? Porque Nos podéis pelear Vamos a meter cegueras A todo el mundo Vale Tiene cegueras Para ocho turnos Pero El problema es que No podemos dejar Que esta gente Juegue Porque si juegan Se aceleran Nos dispelean Toda la pesca Sabéis como va el asunto ¿No? Lo mismo Vamos a repetir Si tenemos el especial De Nemesis Y que tenga alguien algo Que no tengan todos Lo vamos a utilizar Porque hemos renovado Toda la subida de ataque Por alguien que Aún no lo había gastado En este caso creo que era Silo Con lo cual Ni tan mal Vamos a matar Al Capitán América Sam Que no quiero Que reinicio Que mejore la velocidad De todos Un minuto veinte Vamos un poco pegados De ese tiempo La verdad Voy a intentar Dispelear Por acá las subidas De ataque Que los Puyallanes Se ha robado Pero bueno No es más Aquí me preocupa Agente Venom Y Peggy Son los que más me preocupan De hecho Me podía copiar Un agente Venom ¿Vale? Esto hay que guardarlo Para resurrecciones Pero creo que Necesitamos daño Y creo que nos puede venir Muy bien Un minuto Puede ser demasiado Intentar hacer dos Esto en un minuto Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A quemar cooldown Solo quedan estos seis personajes Hay que empezar A bajarles de vida Cagando leches De hecho Vamos a meterle Un nuke A uno de estos Que todavía están Muy altos de vida Vale Pues no es tan nuke La verdad Como me habría gustado Vamos a rebotar Que cuanto más daño Todo el mundo 30 segundos Están bastante bajos de vida Pero no tengo fe De que vayan a caer Repartimos aquí Hemorragios Estaría bien Que les llegara el turno Alguno Y se muriera Por las 100.000 Hemorragios La verdad Agente Venom Para eso Te hemos clonado Y nos has hecho una mierda Que poco daño La verdad Peggy no cures Vamos a intentar Un golpe No se morirán Con las hemorragias Que tienen 100.000 Hemorragias No Ay No se yo No se yo No se yo Vamos muy pegados De tiempo Con lo que vi Que se podía hacer esto En auto La verdad Y nosotros aquí Complicamos la historia Y fue Sobre La bocina Llega Arcángel Y ganamos One shot Bien Bien Se podía Saber que pierda Mucho tiempo Tirando muchas veces Básicas Pero se ha podido Se ha podido Obviamente esto Hay una manera más fácil De hacerlo Que es hacer el sim Habría tardado En total 10 segundos Y habría hecho lo mismo Pero si no tenéis Los bichos Al mismo nivel Que los tengo yo Pues obviamente Es más complicado Hacer estos tres nodos En one shot La verdad es que Bastante más complicado Nada más chicos Con esto vamos a terminar Este vídeo Un vídeo cortito Pero si que verá Que los vídeos de gameplay Siempre me gusta hacerlos Para los nuevos Que llegan a las nuevas incursiones Que puedan hacerlos Y nada más chicos Con esto vamos a terminar el vídeo Espero que os haya gustado Si hay resultado útil Cualquier duda Como siempre Dejadmela en comentarios Y os respondo encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Os ha aportado algo nuevo Que no sabíais Dejarme un like No olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Street Force Y que nuestro canal Siga creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que hacemos directo En Twitch De lunes a viernes Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!